muy buenos días bienvenidos a un vídeo más de la rosita blogs pues hoy en esta mañana gracias a dios que nos presta la vida y pues ya me aventajé con el quehacer de la casa ya que cuando estaba preparando el lonche de ceci y entré para mi cuarto pues mi esposo ya tenía la cama bien tendida pues ya nada más limpia el baño aspiré el cuarto y ya está todo limpio aquí en mi cuarto allá en el cuarto de las niñas pues nada más voy a doblar unas cobijas y en la sala y en la cocina pues ya está limpio así es de que acompáñenme en este blog del día de hoy ya que mi esposo me invitó a tomar un cafecito nada más que le cayó una orden y fue a hacerla mientras las niñas se iban en el bus y me dijo que después regresaba por mí así es de que lo estoy esperando mientras termino de hacer lo que voy a hacer ahí en el cuarto de las niñas y puedes acompañarme a ver qué vamos a hacer en un ratito más ahí tienes este el barquito que compró cuando fuimos allá al tianguis el día sábado y lo tiene con unas conchitas y una estrella de mar a ella le gusta también mucho esta decoración y luego por acá tienen un pececito que rosy compró ahí está el pececito y pues apenas lo agarra apenas tiene un día con él pero ahí anda ese pececito ojalá que le aguante unos días porque necesita creo una pecera con oxígeno vamos a ver si la podemos conseguir y pues aquí voy a limpiar nada más voy a juntar las cobijas y es todo lo que hace falta pues ya terminé de hacer lo que iba a hacer así que vámonos que mi esposo ya llegó por mí y cuando entró a este cuarto huele bien rico huele a puras galletas hasta se antojan esas galletas como mi esposo le gusta tener aromas que huelan así como a galleta como a perfume y el día de ayer pusimos un aroma que huele a galletas así que todo el cuarto huele a puras galletas cuando él pero pues vámonos porque mi esposo ya llegó por mí el maquillado el maquillado calientito cafecito calientito va a estar bien caliente pero este es el maquillado verdad? está bien rico el de vainilla sabe bueno que es pero ya no está aquí en el historial hasta que no lo volvamos a el teléfono quería hallarlo nada más para enseñar ahí está ya nuestro cafecito calientito se nos antoja un café caliente veces temprano son las ocho y media de la mañana está bien rico verdad? y vaya que si está caliente está caliente y está caliente la cola pusieron pero bien rico como? 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 a tenio nunca le atinan al nombre pasamos a desayunar al panda y yo pedí chow mein con pollito de teriyaki esta salsita que le ponen arriba está dulcecita está bien rica ahí está temich también pidió lo mismo así que vamos a comer o a desayunar bien esta mañana gracias a dios luna ya no quiere salir del cuarto de las niñas ahí nada más quiere estar sentada porque mira que el pececito está ahí arriba quieres mirar al bebé? sí? a ver ven ven para que mires al bebé a ver yo te cargo si sabe que ya está arriba el pececito mira ahí está a ver míralo míralo pues mira ahí está bebé bebé ahí está mira qué bonito bebé de rosy muy bonito que andas oliendo luna está oliendo la comida del pececito pues el día de ayer ya no seguí grabándoles porque me ocupe y pues ya no pude grabar entonces ahora ya es otro día dije que iba a cortar nopales pero mi suegro ya los anda cortando todavía hay nopales ahí anda mi suegro cortando los nopales que hay dice que hay poquitos ya no hay muchas porque el otro día cortó y si cortó bastantes pero de todas maneras pues si hay para una cocida y ya lleva otros más pequeñitos ahí así que nada más va a cortar los más grandes miren cómo está el cielo bien limpiecito ahora creo que va a ser ya uno de los últimos días más calientes ya se mira que para la otra semana ya va a bajar a los ochentas ochenta y cinco ochenta y seis pero hoy en este día va a estar creo que dijeron como así en dos grados la temperatura de caliente y pues sí sí sentimos la calorcita de todas maneras a esa temperatura a diferencia de otros lugares como allá cuando andábamos en Watsonville allá es una frescura bien bonita ya andamos haciendo cada quien nuestras labores en el hogar allá mi suegranda barriendo el jardín le gusta barrer todas las hojas que se caen de los árboles para dejar limpiecito y pues yo estoy pelando los nopales ahí están ya casi voy a terminar de pelarlos me quedan poquitos allá en la cubeta y mi suegro pues ya cortó los nopales y ya regolada ya en frente por allá a lo lejos tengo una olla que mi mamá me regaló para dos frijoles si de acá no alcanzan a mirar ahí está la olla esa y el otro día mi esposo quiso hacer un café de olla del que le traje de México pero esa olla estaba tirando todo el agua entonces necesita que curarse la olla así le llaman que se tiene que curar y yo no sabía cómo hacerlo pero mi mamá ya me dijo cómo y por eso mi esposo sacó la olla para acá porque estaba tirando toda el agua que le puso se la estaba tragando pero también está tirando el agua entonces por eso la sacamos allá afuera pero allá tengo cal adentro y la voy a la voy a curar para que pueda hacer mi esposo hacer su cafecito de olla me gusta cómo se escucha el cantar de los pajaritos me relajo bien mucho y luego ya se empieza a notar pues que ya el tiempo va cambiando como ya cuando pasa el verano se empieza a oscurecer un poco más temprano este empieza a estar más fresquecito aunque dijo rosy en esta ocasión rompimos récord mami porque nunca en el mes de octubre había hecho tanta calor y si es cierto y este año hizo bastante calor acá con nosotros en Bakersfield así que si se rompió el récord de la calor pero miren qué bonito está el cielo bien limpiecito muy bonito ahí anda mi suegra ya bien trabajadora a ella le gusta tener el patio bien limpiecito que no haya ninguna hoja tirada que se mire bonito ya casi termino de pelar los nopales ya sólo me quedan dos este y este pequeñito y me puse guantes porque siempre que estoy pelando nopales siempre me he de ajuatar y con el guante no me ajuato así de que por eso lo uso y será un mito o será una realidad que dicen que si uno corta los nopales temprano en la mañana salen como agrios y yo eso escucho o escuchaba de las personas que decían antes allá en México que no debía que cortar uno los nopales así tan temprano en la mañana porque después salen agrios no sé a ver cómo salen estos ya les contaré a ver si saben buenos o si saben agrios o ácidos no sé cómo se les pueda llamar creo que las granadas ya están listas para comer al ratito me voy a cortar una como de esas que están más grandes y están bien dulces pues ya les había comentado creo que tienen un sabor como caña así les hallo yo el sabor están bien ricas voy a comer un caldito de albúndigas y pues como se me antojaron los nopales lo llené de nopales ya los probé y están bien ricos no supieron agrios están bien bien ricos y luego los estoy acompañando con unos doritos de estos Rosy va llegando de la escuela hoy llegó más tarde y ya comió caldito y también un elote con mayonesa ¿cómo te fue Rosy en la escuela? ¿hoy los pusieron a correr? ¿no? hoy está bien caliente hicimos basquetbol o basquetbol Rosy está practicando algo en la escuela porque van a ir a otra escuela dice ¿qué es lo que van a hacer Rosy en la otra escuela? opening and closing competir competir ¿de qué? de high school ¿de qué van a competir? yo no sé ¿cómo que ni sabes? vosotros tenemos que aprender algo se tienen que aprender algo este para leerlo o decirlo de memoria memoria ah de memoria lo tienen que decir y dice que los uniformes que les van a prestar ahí en la escuela están bien bonitos que es una faldita con un suetercito y que está bien bonito una corbata que está bien bonito el trajecito dice Rosy oh si están bien bonitos los trajecitos que les prestan con su sueter su palda sus tacones es más o menos así lo que van a hacer ellas ahí está ya una granada y ahorita la voy a desgranar por acá corte otra y esta otra y esta otra y esta otra y esta otra y así es como se miran estas granadas no es grano bien rojo pero se pintó porque como tenían otro granado del que era rojo pues se mixteo y así salió pero están bien dulces le vamos a partir esta granada yo no se como partirlas pero hay mas o menos le hago la lucha así y luego en la parte de acá le voy a cortar así y luego lo corto así así y vamos a tratar de que se abra como si fuera una floja esta de aquí de en medio se le va a quitar me falta un poquito más Rosy ya llegó sirviéndose en nieve porque está bien caliente afuera miren así y lo vamos a abrir como si fuera una florecita así pero lo vamos a desgranar ayer se me antojó se me antojó sabe a pura caña bien rica vamos a desgranarla Rosy vas a querer granada ya cuando te termines tu nieve la voy a desgranar y ahí te voy a dejar un poquito en el plato niña para que le pongas tanquil y limón ¿Guardaste todo?